Hola que tal gente de YouTube, les voy a hacer un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo el análisis y la solución a Marco Rashford Que se ve el día de hoy, gente La verdad es que 5 skills, pues nada que decir en eso Elevado, elevado, eso hace que a veces en game se canse bastante, la verdad La carta vale 220 mil monedas aproximadamente Le subieron el pie débil a 4 Decir que 4 de pie débil, teniendo un footbill con 5, no me parece lo suficiente, la verdad Pues en start está muy bien, buen ritmo Tiro para mi me falta un poco de remate para ser un delantero centro Sobre todo para la época en la que estamos El pase también floja un poco Pase largo SF y pase corto está ahí En regate bien, aunque le falta balance, la verdad Energía, fuerza brutal, o sea, para un delantero está bien Tiro libre potente, regateador veloz con estilo Tiene unos rasgos interesantes Me parece que la carta no vale mucho la pena, ¿por qué? Por un simple problema que tiene este Rashford, gente Que ya tenemos otros marcos Rashford mejores Mejores en todos los aspectos, o sea, si eres una persona Opinión personal, que no te importa la pierna mala Porque si te importa la pierna mala, de late 10 clip por este Sé que en stats es un poquito peor Pero tienes 5 de pie débil, que eso le da un plus brutal, gente Le da un plus que no se imagina, le da un plus brutal Brutal, lo que es brutal Te hace, te lo convierte en un jugador diferente, gente ¿Por qué creen que en vape footbill vale mucho más que el toti que el toti? El hecho de que tengas 5 primaros este año te lo convierte en una carta diferente Y si no te importa, pues entonces te vas por el toti, gente que tiene estas muchísimo mejores Vean, o sea, le da un baño en stats Entonces no sé qué tanto valga la pena este Marco Rashford, la verdad Al igual, si te sale gratis prácticamente, o por unas 50 o 100k Pues está bien, ¿no? Sniper yo le pondría esta carta para subirle el tiro, que le hace falta bastante tiro Y de pasada el sniper le sube algo de dribbling Que también le pondría el balance en 87, que es algo más aceptable Igual, hay otras opciones que tenemos en esta liga Vendría siendo la Greenwood Si buscamos un inglés, a este me gusta bastante No tiene skills, pero tiene 5 de pie débil Y este delantero yo lo he usado, gente Tiene un tiro muy bueno No es muy rápido, eso sí Aunque en game se siente más rápido tal vez por su estatura O no sé por qué se siente tan rápido en game Pero gente, es alto y para ser alto tiene un buen regate O sea, me refiero a que no es tosco en cancha Es muy fuerte y se siente en game muy bueno su tiro, gente Muy bueno Pruébenlo, el pase también es bastante bueno esta carta Luego tenemos a la casete con 5 de pie débil también Que también lo que les digo Y este tiene 4 skills y los 5 de pie débil son vida este año Este es la casete también es muy bueno Este se siente un poco más lento que Greenwood Pero siguen siendo cartas muy buenas, muy rápidas Tienen tiro también bastante, bastante top Tal vez no tanto de fuera del área Pero dentro del área es un matón brutal Y lo que me gusta de esta carta, gente Es que es muy predecible O sea, puedes tirar de pie a la izquierda, a la derecha Todos los con 5 de pie débil Tiene esa ventaja Y ya si buscas algo nada más por ese rango de presión Yo siempre recomiendo Jovinco Es una carta super meta Bajito, 4-4 Elevado A mí me gusta muchísimo porque es súper rápido Tiene un tiro bastante bueno De larga distancia, de corta distancia De donde sea Pase espectacular Regate de todo espectacular Es una cartaza esta para los que no lo han probado Y creo que está como por 80k, gente De revulsivo incluso les va a ir bien Aparte, este de la casete se me olvidó Así que tienen tiro con el pie exterior Que eso le da otro plus Aparte de la 5 de pie débil Y este gringo tiene tiro colocado Y tiro con el pie exterior Que también le da el tiro con el pie exterior Como mencionaba Otro plus aparte del 5 de pie débil Que se vuelve aún más impredecible el jugador Igual si ustedes piensan hacerse Rashford Les voy a dejar la solución Y vamos a ver Bueno, gente Ya estamos aquí con la solución de Masco Rashford Son dos plantillas, gente Así que nos van a dar dos sobres Vale, como mencionaba 220.000 en Xbox 217.000 en Play Los sobres pues son Meh Vamos con la primera Que es la de los Diablos Rojos, gente Es esta plantilla Aquí este Lingard Pues lo podemos cambiar Por cualquier jugador De Manchester United De más de 82 de media Así que Maguire Si lo tienen transferido o algo así Ahí lo pueden poner Y el delantero Pueden colocar cualquier delantero De más de 88 de media Que tengan en el club Aquí se pueden ahorrar bastantes monedas Unas alrededor de 26.000 en Xbox Y 30.000 en Play Y pues vamos con los precios Emperin en portería 1.600 en Xbox 2.500 en Play Andreal Meida banda derecha 6.000 en Xbox 4.000 en Play Rugani Central 7.600 en Xbox 7.100 en Play Romagnoli el otro central 9.000 en Xbox 9.900 en Play Este Lingard 2.000 en Xbox 2.700 en Play Medio centros defensivos Danilo Pereira el primero 6.500 en Xbox 7.700 en Play El otro es Dale Blind 5.700 en Xbox 5.300 en Play Promes 3.000 en Xbox 3.000 en Play Susan Tadic El MCO central 6.000 en Xbox 7.200 en Play Pitsi banda derecha 22.750 en Xbox 24.250 en Play Borja 26.250 en Xbox 2.000 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 en Xbox Esta sería la plantilla Gente Como mencioné Este Borja Y este Lingard Es lo que se puede cambiar Y pues vamos con la siguiente plantilla Igual siempre como les menciono Pueden buscar que sean esos links Con otros jugadores Que ustedes tengan Y pues Tratar de dar la química Bueno gente Esta sería La segunda plantilla Aquí pues De cambiar Se puede cambiar poco Por el tema química Pero pueden generar Ustedes con sus jugadores Que tienen en el club Unos links similares a estos Para que les dé la química Así que vamos a empezar Con los precios Tickford en portería 7.000 en Xbox 8.400 en Play Temi Abraham Eve 15.000 en Xbox 14.000 en Play Ndidi 7.100 en Xbox 7.600 en Play Joe Gómez 1.800 en Xbox 1.600 en Play Fangero Esta carta es de la Copa Libertadores 14.750 en Xbox 13.500 en Play Ndidi 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 Navi Keita 1.500 en ambas consolas Sigurdsson 3.300 en Xbox 4.000 en Play Jorginho 4.500 en Xbox 4.400 en Play Este Cabrera 18.500 en Xbox 19.000 en Play Inestrosa 24.250 en Xbox 24.000 en Play Y Borja Delantero 26.250 en Xbox Y 29.250 en Play Y con eso terminamos El SBC gente Así que dejen su like Comenten Nuestros planos Para estar teniendo más views Gente En un rato les voy a seguir El SBC bolsa Que salió hoy Así que dejen su like Comenten gente Síganme en Twitch Donde hacemos directo Prácticamente todos los días Gente Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!